Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos nuevamente con otra experiencia de tu mujer para conocer un nuevo modelo del mercado. En esta oportunidad, un SUV de tres filas, el Yetour X70. Me han preguntado bastante por modelos con tres corridas de asientos para poder viajar con familias un poquito más numerosas. Así que sin más preámbulos, vamos inmediatamente a conocerlo. Yetour. Quizás no te suena tanto este nombre. Es una marca de las últimas que se integró al mercado chileno. Llegó en diciembre del año pasado. Es una marca bien joven, va a cumplir recién cuatro años, pero está bajo el paraguas de un grande en China, Cherry Holding. Así que toda la experiencia, toda la tecnología de los productos de cherry que bien conocemos acá en Chile, están aplicados en este modelo. que ya les vamos a contar todos los detalles. Primero, está construido sobre la plataforma T1X, la misma del Cherry Tigo 8, y que ofrece una gran resistencia. Tiene muchos kilómetros de prueba para resistencia, durabilidad. Así que en ese sentido también nos da bastante seguridad estructural. Estamos ante un modelo de grandes dimensiones sobre 4,7 metros de longitud, lo que se va a traducir en una muy buena habitabilidad, que ya les vamos a contar en unos minutitos. En cuanto al look exterior, tenemos un modelo bien proporcionado, moderno, robusto, muy en línea con lo que son los modelos de este segmento. No tienen mayores, grandes pretensiones estéticas, pero me parece que está muy bien equilibrado, muy bien proporcionado. Detalles. Tenemos aquí un frontal con esta parrilla, como ya ven, bastante imponente, con este cromado, estas barras horizontales también ahí cromadas, que aportan harta actitud a este sector. Por supuesto, el nombre Yetur aquí, protagonista en esta parrilla. Y estos listones cromados se extienden hacia los costados y como que se funden con estos faros que son halógenos y que cuentan, aquí si bajamos un poquitito, en esta zona, con las luces diurnas, que tienen un diseño que me encuentro que es bastante distintivo y le da ahí un toque bien único a este modelo dividido aquí en cuatro rectangulitos aquí chiquititos, que si bien uno se puede acordar de algún otro modelo que tuvo este diseño de lucecitas, creo que también le aporta en términos de look para que haga un conjunto bien armónico. Me gusta bastante este detalle. Los cromados también siguen presentes acá. Las protecciones como buen SUV aquí en la parte baja, estos plásticos negros. Y también aquí seguimos con los detalles en aluminio también que aportan carácter a este sector. El capó es bien alargado, con harta musculatura, lo que le da harto dinamismo también a esta zona. Bueno, aquí en el lateral uno de los elementos a destacar sin duda está aquí. Son llantas de serie de 20 pulgadas, algo no muy habitual en este segmento. Además, como pueden ver, son neumáticos bastante anchos. No es muy habitual tener esta configuración en el segmento, por el precio, en este tipo de modelos. Y creo que en cuanto a diseño le da un toque bien, como mucho más imponente. Y además el diseño de la llanta es bien bonito. Eso sí, un detalle, este vehículo es el de homologación. La llanta, como les voy a mostrar ahí, es distinta. Es una llanta con otro diseño y oscurecida que a mi juicio se ve muchísimo mejor, siendo que esta también queda bastante bien en el juego que hace. ¿Qué más tenemos aquí en el lateral? Detalles cromados aquí en las ventanas, recursos muy usados y que personalmente creo que funciona bastante bien. Barras de techo, espejos laterales aquí, abatibles eléctricamente con ajuste eléctrico, con señalizador aquí incorporado. Y en general tenemos un lateral que es bien fluido y que marca esta cintura que sube un poquitito. Aquí también va con el mismo efecto hacia arriba. Y por supuesto las protecciones de plástico negro aquí en la parte baja. Ya, en esta zona trasera tenemos estos faros con tecnología LED que son bien alargados y se proyectan harto hacia la parte lateral. El spoiler también que le da ahí el toque deportivo que viene de la prolongación del techo que va cayendo un poquito hacia atrás. Integra también aquí la tercera luz de freno. Por si no sabían y les queda alguna duda, Jetur aquí bien grande, bien protagonista en una saga que es bastante limpia y que también destacamos por supuesto las protecciones aquí, el parachoques con este plástico negro que le da bastante robustez a este sector y que cuenta con esta doble salida de escape, pero a modo de embellecedor como algo estético. Así que también aporta en términos de look. Bueno, el interior de este Jetur nos deja una buena sensación. Encontramos una buena calidad de materiales. Tenemos aquí que conjuga distintas zonas. Aquí tenemos plásticos duros, pero estas zonas aquí son polímeros más blanditos al tacto. Juega con los temas aquí, con los detalles cromados, un poco mate, otros más brillantes. El piano black que nunca falla, pero aquí está como bien en una justa medida a mi gusto. No soy tan fan de este negro brillante porque creo que se ensucia mucho. Es un diseño que me parece bien, como que tiene una continuidad, que se ve sobrio, tiene tintes ahí también que le dan elegancia. Y por supuesto, como ya habrán notado, todo este diseño se rompe con esta tremenda pantalla que viene de serie, 10 pulgadas. Donde podemos conectar nuestro teléfono Android o iPhone mediante un sistema llamado Carbit que funciona más o menos similar a CarPlay y Android Auto, pudiendo tener la pantalla de nuestro teléfono duplicada en la del auto. Bueno, la pantalla es bien intuitiva, una gráfica bien sencilla que podemos acceder de manera táctil a distintas funciones y que también aquí tiene unos botoncitos para poder controlar la climatización que también se visualiza en esta zona, esta perillita, que en un principio pensé que era el volumen, pero no, es la intensidad de la climatización. El del volumen está acá abajo. Para algunos puede ser como extraño que esté tan abajo, pero me parece que queda mucho más a la mano cuando uno te queda el volante y puede cambiar también desde aquí de los controles al volante, bajar o subir el volumen, pero la perillita también queda aquí bien a la mano para bajar rápido y controlar ahí también bien el volumen. Me parece que no es mala la ubicación. Como les dije, la pantalla es bien sencilla de operar, con distintas funciones, distintas configuraciones para poder ajustar distintas cosas. Es bien simple y no reviste mayor problema su funcionalidad. Seguimos aquí abajito. Aquí está la palanca de cambio, en este caso, manual de 5 velocidades. También tenemos la opción en la tope de línea, una automática de 8. Y aquí algunos botoncitos más. Es freno de mano eléctrico. Tenemos aquí el botón de encendido y el auto hold. Espacios para dejar objetos. Aquí posavasos, bueno, aquí yo tengo mis lentes. Aquí también sirve obviamente para dejar el teléfono. Este apoya brazos también que permite dejar aquí cositas más escondidas y que acá tiene el puerto USB escondido aquí. Queda un poquitito tal vez atrás mano, pero después ahí queda más escondido el cablecito. Seguimos, tenemos también asientos en esta versión. De entrada son de tela, en este caso son de eco cuero, que tiene aquí unos diseños como este cuero sintético como perforado también, que le da un look distinto. Estas costuras en tonos claros con distintos diseños y que van a juego, como pueden ver, con las puertas, que también tienen el mismo diseño. Tiene también este acolchado, que me parece que funciona bien. Es un diseño que me gusta, que creo que se ve de muy buena calidad. Ya, en esta sauna encontramos el volante forrado en eco cuero, que tiene, bueno, los botones, multifunción, es achatado aquí en la parte baja. Le da ahí cierta deportividad aquí al volante. Los controles, como les dije antes, los que están aquí al costado izquierdo, nos permite controlar algunas cosas de la radio, volumen, contestar llamadas, cambiar el dial. Y aquí a la derecha tenemos para el control crucero y para poder hacer algunos ajustes del cuadro de instrumento que está aquí atrás, que es digital, de serie, 12,3 pulgadas, que creo que tiene una buena resolución, buena visibilidad. Si bien no hay tantas funciones que podamos ajustar, que podamos cambiar, creo que entrega la información necesaria y me parece que se ve, a mi juicio, bastante bien. Bueno, el espacio en esta segunda fila me parece bien generoso. Bueno, tenemos de partida un piso plano que también nos aporta sensación de amplitud y que también lo va a agradecer el que vaya sentado aquí al centro, porque también tenemos aquí un apoyabrazos central con posavasos en caso de que esta plaza no se ocupe y aunque puede ser un poquito más angosta que los asientos de los costados, creo que puede ir bastante cómodo para viajes largos que es donde más se puede sufrir en esta plaza. Me gusta porque aquí tiene para desplazarlo aplazarlo hacia adelante, hacia atrás. Ahí podemos ajustarlo en distintas posiciones porque como tenemos harto espacio para las piernas, podemos moverlo un poco hacia adelante y ganar espacio para la tercera fila. También otro elemento que me gusta es que el respaldo se puede abatir, se puede reclinar y obviamente en esa posición para un viaje largo está pero pintado para una siesta bien buena. Así que son elementos que uno agradece, sobre todo cuando va a salir ahí con el familión y quiere un viaje bien confortable. Aquí por ejemplo, como les decía, este asiento está echado bastante atrás así que podemos ver que hay buen espacio para las piernas, buen espacio de distancia al techo. Aquí como les decía también el que va sentado aquí en medio, claro, la parte del respaldo puede sentirse un poquito más dura, más rígida que el acolchado que hay en esta zona. Pero aún así es un asiento bien cómodo y que obviamente para las piernas también queda bastante bien. Tenemos apoyada cabeza, cinturones de tres puntas en cada uno de los asientos, los anclajes Isofix y bueno, siempre es un buen elemento para los que van en esta segunda fila, las salidas de aire, los puertos USB que siempre se agradecen. Me gusta también, como pueden ya notar, tenemos aquí un amplio techo panorámico que aporta en términos de ganar luminosidad natural aquí en el interior y también obviamente la sensación de amplitud que nos otorga. La luz, más allá de que esta zona a lo mejor no lo requiera tanto, sí es muy importante para la tercera fila donde a veces se vuelven un poquitito oscuras. Así que vamos a ver qué pasa con la tercera corrida. Y en general me parece que es una tercera fila bastante bien lograda, que tiene un buen espacio, si bien el detalle que les decía del asiento que puede estar un poco bajo y que va a repercutir un tanto en tener las piernas muy dobladas, en general creo que esta tercera fila funciona, es correcta y obviamente el ideal es que puedan ir niños o adolescentes más en este sector, aunque con el desplazamiento de los asientos podemos ahí acomodarnos muy bien. De los elementos que siempre generan inquietud cuando hablamos de los SUVs de tres filas es la capacidad de carga. Así que veamos cómo anda este Y-Tour. Aquí como pueden ver están las tres filas operativas y el espacio en este sector es bastante pequeñito. No nada muy diferente a lo que pasa con la mayoría de los SUVs de tres filas, que es cuando esta fila está operativa el espacio que queda es bien reducido. Aquí nos caben algunas bolsitas, unas mochilas puede ser, pero bien reducido, bien contado ahí con los dedos de las manos. Tenemos acá el kit, aquí está la gata, los elementos de seguridad, el triángulo y un botiquín que nos permite también aquí poder dejar aquí espacio para dejar algunas cositas también un poquito más escondidas. Ahora, bueno, en esta zona son 110 litros. Ahora, para poder tener más espacio tenemos que prescindir de esta tercera fila y estos asientos se abaten bastante fácil. Tenemos aquí unas tiritas y fácilmente se abaten los asientos, no son pesados para nada y aquí con los asientos, con la tercera fila abatida llegamos a los 895 litros de capacidad. Un espacio bien generoso que aquí podemos meter un montón de cosas ya. Y si aún así necesitamos más espacio con la segunda fila abatida llegamos hasta los 1620 litros. Así que ahí en función de los requerimientos, además como la segunda fila se abate 60-40 podemos a lo mejor ocupar los dos asientos a abatir el de allá o si solo ocupamos el de allá a abatir esta zona de acá. Ahí podemos ir jugando un poquitito con la modularidad de los asientos y tener diferentes capacidades para echar aquí harto bolso. Ya, este Y-Tour X70 está disponible en nuestro país con tres opciones. Todas equipan un motor 1.5 turbo que entrega 147 HP, 210 Nm de torque y puede estar relacionado a una caja de cinco marchas manual como en este caso que vendría siendo la versión intermedia por el nivel de equipamiento ahí que ya les estuve contando y la tope de línea que tiene una caja automática de ocho marchas. Bueno, en estos días junto a este X70 la verdad es que me dejó una bien grata sensación en cuanto a andar. Siento que se mueve bastante bien, uno lo siente bien estable, agarradito al piso, no hay mayores balanceos pese a que estamos hablando de un SUV de gran tamaño. Por supuesto, a grandes velocidades hay desplazamiento de carrocería por una cosa de estructura de cómo son los SUV que son un poquito más elevados. En este caso tenemos 210 milímetros de despeje del suelo que obviamente lo que hace es que nuestro centro de gravedad está un poquito más alto y claro, a más velocidad al tomar curvas por ejemplo, más pronunciadas a más velocidad puede claro, haber balanceos y desplazamiento de carrocería pero nada que uno tenga que preocuparse mayormente y además por otro lado ese mismo despeje también permite que el auto no golpee la parte de abajo con los elementos del camino así que también es un punto a considerar. Bueno, como les decía es un andar que me pareció bien adecuado, bien logrado, tiene una primera y una segunda bastante cortitas sí mencionar que ya lo he hecho en varios videos el tema del motor turbo tiene el turbo lag que demora en responder en la salida desde que uno entrega no sé, desde que uno pisa el acelerador hasta que finalmente tiene todo ese empuje que entrega el turbo hay un desfase que se marca un poco pero que obviamente para el uso que uno le va a dar a este modelo no requiere que sea tan explosiva la salida va a depender también de los gustos hay gente que prefiere salidas mucho más enérgicas pero creo que para lo que es el modelo para lo que necesitamos para lo que es su uso principal tiene un andar bien bueno la posición también aquí de manejo siento que uno permite que uno vaya bien encajonadito aquí en el asiento con buena sujeción para estas zonas para que uno no vaya desplazándose hacia los costados aquí en las piernas también aparte aquí los muslos uno que tiene aquí las piernas más o menos anchitas tampoco queda bien ubicado y con buena firmeza eso me agrada bastante del asiento la visibilidad también me parece que es bien es bien bien lograda se nota la posición en la que uno queda es bastante alta algunos tal vez pueden preferir una ubicación un poquitito más más abajito pero creo que a esta altura uno tiene una gran visibilidad hacia todo el sector delantero entonces también me me agrada eso de no perder de vista ningún espacio bueno si bien la caja en términos generales funciona bastante bien sí me gustaría me hubiese gustado que en vez de caja de 5 fuese una caja manual de 6 uno echa de menos ahí la sexta sobre todo cuando ya vamos a más velocidad en carretera en autopista por ejemplo se siente un poquito sobre revolucionado cuando vamos en quinta y queremos acelerar un poquito más sobre los 100 sobre los 100 se siente ahí como que va un poquitito enganchado así muy sobre revolucionado entonces una sexta lo que puede hacer ahí es tener una mejor relación de potencia una mejor distribución de la potencia entonces ahí ese ruido ese sonido se descuelga un poco y se siente mucho más relajado en el andar y también eso ayuda en términos de consumo ya que estamos hablando de rendimiento de acuerdo a cifras oficiales este X70 entrega 9,9 kilómetros por litro en ciudad sube hasta 14,6 en carretera y un mixto que está por sobre los 12 kilómetros por litro no son cifras tan eficientes pero claro como ahí como les contaba una sexta podría ayudar en ese aspecto y tendría un rendimiento muchísimo mejor la dirección también me parece que funciona correctamente también depende mucho de de los gustos personalmente me gustaría un poquitito más de firmeza pero no por eso siento que funcione mal la dirección la suspensión me parece que está muy bien calibrada pensando obviamente en el confort de marcha de los 7 pasajeros que vayan aquí a bordo así que pueden ir sobre todo pensando en viajes largos donde ahí a veces uno sufre más cansancio y ese tipo de cosas la suspensión permite que uno vaya bastante cómodo a bordo copia bien el camino la insonorización también me pareció que estuvo que está muy bien trabajada y ese es un punto también que me parece importante destacar porque en estos vehículos de dimensiones más grandes es importante que la insonorización esté bien esté bien resuelta porque si van sentados en la tercera fila no es la idea que uno tenga que ir gritando hacia atrás para que te puedan escuchar y uno habla aquí a volumen moderado y no hay ningún problema no se siente el ruido en exceso el ruido del exterior y tampoco de rodadura así que me parece también que está bastante bien en ese sentido bueno ¿qué pasa con la seguridad de este X70? tenemos que de serie viene con con variados elementos como por ejemplo tenemos airbags frontales control de estabilidad control de dirección frenos de disco en las capturruedas sistema ABS con EVD cámara retrocesos sensores traseros por mencionar algunos elementos en esta desde esta versión en esta intermedia y en la tope de gama suma alerta de cambio de carril monitor de punto ciego y también tiene cámara 360 es un punto que me pareció bastante bueno pese a que la resolución en sí de la cámara podría haber estado un poquito más más lograda es una herramienta muy útil uno cuando va aquí en la ciudad en entorno urbano para aquí por ejemplo en un semáforo uno a través de la cámara puede ver distintos espacios del vehículo por ejemplo si estamos en una esquina en un semáforo y señalizamos hacia la derecha nos muestra ese sector del vehículo desde el costado y desde una vista superior lo mismo si vamos a doblar hacia la izquierda señalizamos y nos va a mostrar esa zona ahora si no no indicamos que vamos a doblar hacia algún sector nos da una vista también desde arriba como todo el perímetro del vehículo así que es una herramienta bien bien buena más allá de que personalmente hubiese me hubiese gustado una mejor resolución de la cámara bueno en el tema seguridad me hubiese gustado que tuviese la opción de seis airbags dentro de la gama nos faltan dos airbags ya que en esta variante y en la tope de gama aparte de los airbags frontales que vienen de serie sumamos airbags laterales pero como estamos hablando de un modelo de tres corridas de asiento ideal que pudiese tener también los airbags de cortina así que ahí es un aspecto en el que se podría trabajar pensando en alguna actualización prontamente pero en general creo que este Yatour X70 es una alternativa bastante interesante bastante buena dentro del segmento este de los SUV de tres filas es la oferta en este segmento no es tan nutrida como uno pensaría y estas opciones que tienen una buena relación precio equipamiento siempre van a ser bien bien atractivas por supuesto para hacer frente obviamente en este segmento donde tenemos rivales como un Suzuki XL7 un DFSK 580 bueno y un Charity 8 que yo creo que viene a ser el rival más fuerte dentro de este segmento así que más que nada invitarlos invitarlas a que si les gusta puedan darse una vueltita de repente por supuesto siempre tomando todas las medidas de seguridad por la contingencia de pandemia y puedan darse una vueltita nos cuenten me gusta ahí cuando me escriben por interno me van contando o me van preguntando cosas específicamente que les gusta que no les gusta de este modelo o algún detalle que a lo mejor se nos queda en el tintero y que les gustaría saber así que esperamos sus comentarios nosotros nos veremos en otro video con otra experiencia de tu mujer con otro modelito del mercado chileno así que mientras pueden visitar automujer.com seguirnos en instagram facebook twitter tiktok el canal de youtube suscribirse ahí también para que vayan sabiendo y estar alerta para cuando subamos videos nuevos pero estamos ahí en todas las plataformas todas las redes así que pueden seguirnos ojalá en todas nos vemos pronto cuídense mucho que estén muy bien chau 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 chau